Sí llegó el momento de irnos a turistear, pero antes les recordamos que el próximo sábado y domingo se va a estar realizando la Feria Nacional del Turismo en la Antigua Aduana. Esto va a ser de 9 a 6 de la tarde. No se puede perder esto que va a estar lindísimo. Ahora sí.